17.10, momento de nuestra sección de los jueves, momento de mejor entrevistada del mundo. Estamos con la periodista, escritora y politóloga. Opa. Todas esas cosas juntas y muchas más con María O'Donnell. ¿Qué haces, María? ¿Qué haces, Diego? Me encanta porque he escuchado tantas veces esta sección que estoy contenta. Es una sección que, viste, yo a la tarde en realidad agarro mucho la radio en momentos distintos en el auto y caigo mucho en esta sección, pero caigo con ganas. Digo, no es que sea accidental, digamos. Claro, claro. Sino que me he tocado, entonces dije, ah, mira qué lindo. Cuando venía para acá y escuché que lo anunciaba, dije, ay, qué lindo me toca esa sección. A mí me gusta mucho que estés acá. De hecho, hace tiempo que teníamos ganas que vengas a la sección, pero aprovechamos ahora también que estaba el lanzamiento del libro. Estamos hablando de Born y Quieto, la negociación secreta entre el magnate y el montonero, publicado por Planeta, de algo que vamos a hablar largo y entendido dentro de un ratito. Así que dijimos, mira, cierra todo. Perfecto. Nos cierra todo, absolutamente todo. Siempre que arranca esta entrevista le pregunto al entrevistado, no en el día, no en el tiempo este, estas semanas, sino en este momento, la foto de cuánto está de estado anímico, de uno al diez. Ahora. Voy a decir esto, a mí llegar a una radio siempre me pone bien, con amigos más. Claro. Pero estoy en cinco, estoy en cinco. Claro. No te quiero mentir, porque, o sea... Esto es sinceridad, esto es sinceridad. Sí. Pero además lo valoro porque, primero por la sinceridad, segundo porque así todos estamos acá, que vamos a pasar un lindo momento, quiere decir que venías más abajo todavía. Sí, sí, te venía contando, ¿viste? Es como, son días muy desafiantes para nuestro trabajo también, ¿viste? Yo siento que, bueno, que cómo contar lo que pasa, la gente está muy angustiada, más allá de lo de mi ley. No hablo de mi ley, sino de la situación económica, ¿viste? Sí. La situación está todo el mundo con un nivel de angustia con la situación y, bueno, o sea, hay que dar cuenta de eso, pero tratar de apostar a que las cosas se estabilicen, por lo menos, que en algún momento toda esa bola de nieve que se está generando, bueno, hoy fue un día relativamente más tranquilo. El punto es ver después que es como si fuese un movimiento de plazas císmicas y todavía no sabíamos dónde quedamos parados de vuelta, ¿no? No. Es una devaluación que evidentemente generó un efecto que se fue mucho más allá de ese 22%. Entonces, creo que todavía hay que ver, ¿viste? Y hoy vino la tormenta, llovió un montón, hay lugares inundados, es como todo el resultado inesperado de las elecciones, todo esto en muy pocos días. Sí, es todo muy shockeante, ¿no? Sí, sí, como decís, ¿dónde estoy, viste? Sí. Y todavía estamos tratando de entender el resultado de las elecciones. Yo entre tratar de entender el resultado de las elecciones y al mismo tiempo ver qué está pasando con la economía en una situación muy delicada, ¿viste? Eso es como un esfuerzo. Y además, nuestro abuelo tampoco es, ¿viste? Andar ni enojados, ni indignados, ni a los gritos. Entonces, qué sé yo, ¿viste? Sí. Son días, para mí me hace pensar mucho en nuestro trabajo todos estos días. Sí, definitivamente. Trato de ver qué hago, ¿viste? Me lleno de dudas, que no está mal, pero me pesan. No, pero está bien, me parece que eso es parte de algo virtuoso que tenés, que es reconocer que uno tiene dudas, porque yo muchas veces lo que veo, algo que a mí no me gusta en general del periodismo, pero no solamente ahora, sino creo que viene hace tiempo, que es certezas absolutas acerca de todo, todo el tiempo. Y yo digo, che, pero qué raro, ¿cómo es que siempre tenés una certeza y una afirmación tan taxativa de lo que está sucediendo? Claro, pero ahora me pasa adicionalmente otra cosa, que es que no sé muy bien cómo cubrir ciertos temas. O sea, ¿entendés? Sí. Dudo acerca de cuál es la mejor manera de abordar ciertos temas. Entonces, sí, digo, más allá de eso, de estar dudando y de tratar de entender y qué sé yo, lo que me pasa también es, digo, hay cosas que vale la pena discutir, cosas que no vale la pena discutir. Entonces, tengo dudas, ¿viste? De cómo se cubre esto, cómo se cubre esto que pasa. La situación económica, decidí, nada, abrir el teléfono, me parece que nadie te lo puede explicar mejor que el de la óptica que no consigue, el taller mecánico que hace tres días que no tiene laburo porque no tiene respuestos, la gente peleándose en la caja porque no le venden lo... Me contaba hoy el dueño de una casa de pañales... Los insumos. Claro, no le venden. O le dicen, no, te sentás a tomar un café y te dicen, ese precio es el 20% más, pero todavía no lo reman. Y esas situaciones, y la humanidad también, de repente una dentista que te dice, che, yo me aumentaron los insumos, pero yo tengo cirugías programadas, yo no voy a tocar el precio ahora. No corresponde. Y decís, bueno, uno tiene que tomar decisiones difíciles también en este contexto. Yo no, digo, yo me siento una privilegiada, digo, mi decisión, siento, lo que más me atraviesa ahora es decir, bueno, ¿cómo cuento esto? Sí. Y sumado al maremoto político. Entonces es como, son días de... Nada, yo siento eso, que son días de mucho desafío profesional. Sí, yo también los veo de esa manera. Sí, hay mucha efervescencia también. Y es algo que estoy convencido que dentro de un tiempo X miraremos en retrospectiva y recordaremos este momento como un momento muy álgido, ¿no? No sé. Sí, sí, sí. Como nos ha pasado con otros periodos de la historia. Sí, sí, sí. Y tenemos ese recuerdo. Ratito de decir, bueno, bajemos, paremos un ratito. Si tenemos un poquito. Esto está yendo a una velocidad que no nos conviene a nadie. Te propongo viajar un poco en el tiempo. Ay, a ver. Y hablar un poco de tu libro. Antes de pasar a cosas, porque te quiero decir una cosa. Tenemos mucha información de tu entorno. No, 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 esto me pone muy mal. Mucha información de tu entorno, pero mucha. O sea, vine de manera muy inocente. Sí, sí, sí. O sea, me entregué acá, porque no sabía el libro. Me encanta que sea esto, pero me da un poco más de vértigo. No, claro, claro. Por eso te digo. O sea, hay información clasificada de tu entorno. Tenemos acceso. Tenés acceso. Y yo tengo mucho acceso. No, está muy mal. Está muy mal. Está muy mal. Pero antes... Confío en tu criterio. Sí. Confío en tu buen criterio. Eso, quedate tranquilo, que tuve que hacer un filtro. Tuve que hacer un filtro, porque esto se fue armado con producción y tuve que decir, no, esto no, esto sí, esto amarillo, discutémonos, esto no, tampoco, claro, claro. Pero vamos a hablar del libro que tiene reciente publicación, que es Born y Quieto, La negociación secreta entre el magnate y el montonero. Y hay algo que me resulta muy interesante del libro, cómo retrata determinado periodo histórico, que a su vez después tiene proyección en otra etapa de la Argentina, por ejemplo, el menemismo. Porque lo que pasa ahí tiene después su eco durante el menemismo. Ahora después te voy a preguntar y vos vas a contar por qué. Pero quiero arrancar con un periodo, ¿no? El periodo de mediados de la década del 70, donde Montoneros decide pasar a la clandestinidad con Perón muerto, decide enfrentarse con las armas al gobierno constitucional de Isabel y necesita plata. Claro. Necesita plata para financiarse. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, ahí se deciden a jugarse un pleno, digamos, porque en ese momento los secuestros eran... El 75 fue el año de mayor actividad de la guerrilla, las operaciones guerrilleras del ERP y de Montoneros. Sí. Y se financiaban fundamentalmente con secuestros extorsivos. Pero claro, después de la muerte de Perón, el gobierno de Isabel ya estaba claro que era muy endeble, las fuerzas militares, el golpe asomaba. Y en ese contexto Montoneros decide jugarse un pleno a un secuestro multimillonario que venían cobrando secuestros de 5, 7, 10 millones de dólares y secuestran a los hermanos. Por eso les llamaban Operación Melliza, porque eran dos, Jorge y Juan, y piden 100 millones. Que incluso para la época era algo como fuera de... De pleno total, o sea, el mayor pedido de secuestro de la historia. De la historia. Del mundo. 100 millones de dólares sin vender nada. Porque no es que podían salir a vender, qué sé yo, la fábrica de Molinos o Grafa o Alba, que eran las empresas, la compañía o una... No, era sacala, tráemela de algún lado. Y sabían que el grupo financiero, que ese grupo tenía esa capacidad, porque era un grupo también... ¿Sabes que cuando escribía el libro, 75 fue un año de mucha inflación, desabastecimiento, ley de abastecimiento, fue la previa al Rodrigazo, las cerealeras guardaban los dólares. Entonces siempre tuvieron, viste, un rol financiero muy importante. Y Bungibón era una gran exportadora de granos y además dueña de muchas empresas que dominaban el mercado interno. Una característica muy particular, porque era muy dominante. Y entonces sabían que tenían también una financiera en Suiza y que tenían disponibilidad financiera cash, que eso era raro también. Claro, o sea, tenían el dato de que tenían esa plata. Esa plata. Entonces los secuestran a los hermanos y empieza una negociación que dura nueve meses, que es mucho más larga de la que esperan todos los protagonistas, que llegue a durar. Uno de los hermanos se quiebra en el medio. Y a partir de la reconstrucción que me... Porque vos me vas a entender esto. Es absurdo recaer en un mismo tema. Digo, cuando nosotros... Yo no lo sabía explicar. Por eso en un momento los agradecimientos pongo. Le agradezco a mis amigos que... Nada, que fingían demencia cuando yo les decía que estaba volviendo a escribir el mismo libro, pero que era otro libro. Es que es otro libro completamente distinto en realidad. Claro, pero eso es la misma historia. Lo cual no es una decisión del todo lógica. Pero me decía Claudia Piñeiro, y me gustó porque me entendí mejor, me dice, esto también es el efecto que un libro provoca. O sea, el primero Jorge Born se había abierto y a partir de ahí empiezan a aparecer muchas otras cosas. Ninguna me parecía lo suficientemente fuerte como para empezar de vuelta hasta que me caen las desgrabaciones, 350 páginas, el textual de las conversaciones. Y ahí entré en un tobogán que yo ya no me pude frenar, ¿me entendés? Una vez que empecé a tocar ya... Y ahí me aparece el contendiente, además que es Roberto Quieto, que es una figura muy trágica y muy relevante en la época, y eso me llevó a este nuevo libro. Ahora quería venderme con Roberto Quieto porque es una figura también fascinante para mí. Pero a vos te llega esto por los hijos de Menéndez, de uno de los negociadores. Uno de los negociadores me manda un mensaje de Facebook. Yo estaba de viaje, yo ni siquiera soy muy buena en ninguna red social, tampoco era muy buena en Facebook. En Twitter sí sos bueno. Sí, en Twitter, pero... Sos precisa en Twitter. Claro, pero entro y salgo porque es un ambiente... Porque te hace mal. Me hace mal. Claro, bueno, sí. Sí, sí, sí. Me hace mal. Y no soy tan buena con la ironía, ¿viste? Yo creo que Twitter le va a mejorar a la gente muy irónica. Sí, es cierto. Bueno, entonces me dice, che, mi papá fue uno de los negociadores y ahí entró en contacto con este material y ahí me doy cuenta que había un historión porque no solo pagaron 60 millones de dólares, los obligaron a repartir 2 millones de dólares en mercadería en los barrios populares de todo el país. Bueno, había habido publicación de solicitadas internacionales y además les dieron vuelta a las fábricas. O sea, hubo un trabajo de obligarlos a aceptar las reivindicaciones sindicales en las fábricas, que fue impresionante. Muchos de los cuales dirigentes gremiales combativos que inmediatamente desaparecen con la dictadura. Claro. Entonces, es como el final del... Te diría también, es como un espejismo. Es un momento en que Montorneros agarra la plata... Está bueno lo de espejismo. Es un espejismo de un momento donde todos de alguna manera saben que viene una noche, que viene algo tremendo, pero es ese momento de espejismo en el cual dan vuelta a las fábricas y demás y después lo que ocurre con ese grupo económico es un poco la historia del país. Viene la dictadura, se cae el mercado interno, vienen los 90 y los privados venden la mayoría de esas compañías a compañías internacionales, después las fueron achicando, después se fueron del país y hoy son fábricas abandonadas. Algunas, una compañía brasilera compró lo que era Grafa y se quedó con un poquito. Sí, Molinos Río de la Plata la compró... Bueno, ya me voy a acordar. Entonces, algunas fábricas... Pero vos ves esos predios abandonados también. O sea, el predio de Grafa fue el predio que crea Villaporredón, el barrio obrero que crea Perón y toda la actividad del barrio. Y después fue un Walmart y después fue un chango más. Y entonces es un poco también la historia de lo que fue pasando con la economía y con esto, con la guerrilla, la dictadura, cómo esa historia sobre la dictadura va cambiando con el tiempo. Estamos hablando con María O'Donnell sobre Born y Quieto, la negociación secreta entre el magnate y el montonero, su último libro publicado por Editorial Planeta. Decíamos recién la figura de Roberto Quieto, un personaje fascinante, un hombre importante dentro de la estructura de montoneros. Vos lo definís en alguna entrevista como un viejo guerrero. Y por eso justamente ocupa el lugar que ocupa, ¿no? ¿Quieto? Claro, justo se habían fusionado montoneros con Farifab cuando pasan a la clandestinidad. Entonces algunos venían, habían sido... Pensemos que montoneros nace en el 70 con el asesinato de Aramburu. Tenían 20 y pico, muy poca experiencia como guerrilla. Y esto ocurre cuatro años más tarde. Claro, habían tenido el pico popularidad después de lo de Aramburu, con Cámpora y demás. Pero la resistencia peronista, los que habían estado en Trelew, en la fuga de Trelew, en los primeros movimientos guerrilleros, tenían 30 y pico, los que se fusionan con montoneros. Tenían otra experiencia. Tenían otra experiencia. Y otra piel curtida también, ¿no? Sí, y otra visión más política también. Quieto era un abogado, laboralista, había estado en Cuba, había estado en Estados Unidos, después de la fuga de Trelew había estado en Chile con Salvador Allende. Tenía una mirada, tenía otra cosa. Y él empieza a discutir con Firmenich un poco, cuando pasan a la clandestinidad, lo que significaba pasar a ser una organización exclusivamente militar. O sea, pasar a la clandestinidad, siendo que todo el mundo los conocía, porque venían de tener un protagonismo enorme, era muy peligroso, estaban muy aislados, y empezaron a hacer operaciones militares cada vez más... pesadas, dirigidas a las Fuerzas Armadas, en combate directo con las Fuerzas Armadas, cosa que montoneros no había hecho hasta ahí. Sí, el ERP, pero no montoneros hasta el 75. Y ahí empieza una discusión, y Quieto tenía una visión crítica de eso, al tiempo que llevaba adelante esta operación, porque era el más experimentado de todos. De hecho, aparece, viste, en la negociación final, como el que pide todo lo de las fábricas, toda la cuestión gremial y demás. Y él es una figura trágica, porque es uno de los primeros desaparecidos, incluso el gobierno de Isabel, porque lo secuestran y nunca más aparece. Pero montoneros lo condena a muerte. Claro, le hace un tribunal revolucionario. Alegando que había cantado bajo tortura. Y el 75 también, y es algo que el libro, a mí me interesa un montón, muy poco hablado, que tiene que ver con los disciplinamientos internos y cómo se regía la disciplina dentro de las organizaciones guerrilleras. Ahí ellos ponen un código de conducta mucho más severo. A medida que se va deslizando a la ilegalidad la represión del Estado, primero la AAA, y después ya empiezan las torturas. Claro, montoneros no sabe cómo... Al principio dice, bueno, 24 horas o 48, dame 48 horas. Durante 48 horas no des datos. Durante 24, porque yo ya sé que faltaste una cita, protejo la casa operativa, etc. Y después, en un momento, se dan cuenta que es la principal fragilidad de montoneros es la tortura y la manera sistemática que empieza a ejercer ya el gobierno de Isabel, la tortura. Y entonces deciden que no hay que cantar nunca nada. O sea que... Como si eso fuera posible. Claro, claro. Y entonces ahí sacan en el código, cambian el código de conducta para penalizar con pena de muerte la delación. Y entonces creo que es un proceso muy poco hablado también. Y Quieto es una figura... Es dentro de la organización la figura más importante de todas las que fueron alguna vez sometidas a algo así. En ausencia, además, porque no se pudo defender. Entonces me parece que toca también, viste, cuestiones muy poco exploradas de lo que era también la vida interna de las organizaciones como montoneros. Con la plata pasa de todo, porque parte la tiene Greiber, parte se va a Suiza, parte se va a Cuba. Y algo de esa plata después sirve para financiar la campaña política de Menem. Claro, va quedando la de Greiber cuando Greiber muere, digamos, en ese accidente en México, que era un banquero ligado a montoneros, un joven muy trépido, muy ligado como a la izquierda peronista, que les había puesto plata... Había puesto plata para noticias, el diario montonero. Bueno, cuestión que Greiber, que estaba casado con Lidia Papaleo, que ella estaba con un ex... Una expareja de Lidia Papaleo era montonero. Por eso, bueno, cuestión que le dan una parte a Greiber, Greiber muere, un accidente rarísimo en México, y los 15 millones inicialmente se pierden, que le habían dado a Greiber. Más 10 de un secuestro de Mets, 25 le habían dado. Se llevan unos, no se sabe, yo creo que son 15, pero no te puedo decir, en valija diplomática Cuba, en un acuerdo político con Fidel. Y durante la cúpula guerrillera, cuando viene el golpe, se va al exilio en Cuba, primero en México, después en Cuba. Y con ese dinero financian la guardería, las contraofensivas, colaboran con la guerrilla centroamericana. De hecho, de ahí viene la relación con los andinistas, por eso está hoy Firmenich en Nicaragua. Arman una radio de onda corta en Costa Rica, con la que interfieren en el Mundial 78. Bien, bueno. Y de esa plata va quedando, hasta que viene la democracia, viene el gobierno peronista, y los montoneros apuestan a Menem, que venía con el discurso de la pacificación nacional, y qué sé yo. Y ahí le ponen dos millones de dólares a la campaña de Menem. Entonces, y Menem después, a su vez, hace una alianza política muy inesperada con Bon, y le da a Bon la designación de un directivo de Bonjibón en el Ministerio de Economía. Claro. Y ahí se juntan todos, y aparece el conturbernio con Galimberti, entonces Galimberti le ofrece a Bon, y se asocia con Bon, antes de hacer la sociedad con el Corcho Rodríguez y Susana Jiménez, ayudarlo a recuperar algo de la plata del secuestro. Y te hago una historia muy larga, corta, como Alfonsín había indemnizado a los Greiber, porque le habían, justamente, por el vínculo con los montoneros, le habían expropiado todos sus bienes en la Argentina, en la época de la dictadura, Alfonsín los indemniza, y entonces aparece lo que Galimberti le facilita a Bon, son todos los testimonios que van a decir, no, che, nosotros le dimos la plata a Greiber, o sea que esa plata que ustedes están cobrando una parte es nuestra. Claro. Y hacen una especie de gran piñata y reparten entre todos un dinero que pone el Estado en realidad y que Menem se lleva a su parte, Galimberti su parte, Bon su parte, en fin. Estamos hablando de Bon y Quieto. Una historia muy argentina. Muy, muy, muy argentina. Bon y Quieto, la negociación secreta entre el magnate y el montonero, un libro más que recomendable que tiene de todo y que les va a gustar de seguro. Si no lo han leído aún, es un buen momento que salgan inspirados a comprarlo después de escuchar esta entrevista. María, tenemos que pasar ahora a otro fragmento de la entrevista que es el todo confirmado, todo cierto. Bueno, Chris te vas a portar bien, ¿no? El emperador sí, lo que no sé bien es tu entorno, tu núcleo duro. Mi núcleo, ok. Tu núcleo duro porque es la fuente, son las fuentes, varias fuentes acerca de determinadas cuestiones que por supuesto tenemos a vos acá para ratificar, es decir, para que nos digas si es todo confirmado, todo cierto, o si no, o si no es todo confirmado, todo cierto. Perfecto. Hay algo de eso. Sí, 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 claro, claro, claro. Durante unas vacaciones en la playa, María se sumó a un grupo de personas que estaban aplaudiendo por una niña perdida. Después de un rato, María se dio cuenta de que la perdida era una de sus hijas. Decime que no, ¿verdad? No, fue terrible. No, no, fue terrible, fue terrible, porque estaba tomando cerveza y jugando al bacamón, ¿entendés? O sea, me gusta mucho jugar al bacamón. En la playa. Escolazos, chupi, todo. Le digo a mi hija, che, fíjate, estamos en la sombrilla multicolor, chiquitita. ¿Qué edad tenía tu hija? Cuatro. Una de las cuatro. No me acuerdo, no me acuerdo, pero entonces, ella, pobre, me cuenta su punto de vista, después si me hicieran todas sombrillas iguales y ella caminaba por la playa. Fue toda recebada con el escolazo, el chupi. La vergüenza. Sí, fíjate en la sombrilla. La vergüenza que pasé cuando me la, la vergüenza que pasé cuando, yo estaba, entonces, me quise ir de la playa inmediatamente. La rama de tu, vos estás aplaudiendo y de repente ves que la nena es tuya. Me la traen. No, no, no. Sí, yo estoy jugando al bacamo cuando me la traen, ¿entendés? O sea, yo no estaba ni siquiera parada buscándola, ¿entendés? Es espectacular. No, la vergüenza que pasé. Es maravilloso. No, no, y lo peor es que yo apostaba que mi hija se hubiese olvidado. No, se acuerda de ella caminando por la orilla mirando todas sombrillas que le quedan. O sea, tiene toda la perspectiva de una niña de cuatro años. Al día de hoy recuerda. Su punto de vista es terrible. No, es espectacular, claro. La madre le dijo las sombrillas de color eran todas iguales. No, es maravilloso. No, pasé mucha vergüenza con la mujer que me la entregó. No, me quería ir de la playa, te juro. yo me imagino. Ahí una vez que me ahogué y me rescató un surfista en una playa en Río Janeiro. Fueron las dos veces que pasé más vergüenza en mi vida en la playa. No, para, empezaste a ahogar y apareció un surfer. Me sacó un surfer. Pero bueno, un surfer. Pasé mucha vergüenza. Pasé, pero mucha vergüenza, mucha vergüenza. Pero para, el momento te empezaste a desesperar, dijiste, no vuelvo. No, no, estaba con mi papá, había ido con la tabla de barrenar, Río Janeiro, que es un río embravecido, tramposo, se lleva un mar, se lleva a la tabla una ola y empiezo a tener dificultades para... Para volver hacia la playa, ¿no? Para volver hacia la playa. Te empieza a tirar para adentro. Y papá no me podía sacar, o sea, él podía salir, pero no me podía sacar. Me empujaba para que no tragara agua. Ay, qué desesperación. Claro. Tu viejo, pero la desesperación terrible, mi viejo tuvo pesadillas mucho tiempo con eso. ¿Y pero qué te parece? La impotencia en ese momento, ¿no? Hasta que vino el surfer. No, no, vos que ya tenías, más o menos por ahí. 12. Y viene el surfer y te rescata. Y me rescató y yo dije, no vuelvo nunca más a esta playa. Pero igual, o sea, a los 12 pasa, puede pasar, o sea, creo que es más engorroso si tenés 25. No, pero me dijeron los bañeros que pasan mucho los guardavidas, que pasa mucho que la gente pasa vergüenza, que la gente a la que le salvan la vida pasa vergüenza. Es como caerte en la calle, que te paras como tipo... Es que tiene lógica, que de repente están todos mirándote, cuando ya pasó el miedo, viene otra etapa en la cual están todos mirándote como diciendo, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Claro. Hay más de todo confirmado, todo cierto. Dios me libre. La primera vez que corrió la media maratón de Buenos Aires, llegando al kilómetro 18, María respondió a la arenga de su entrenador, insultándolo de arriba a abajo. ¿Es todo confirmado, todo cierto? Ay, Pablo. Sí. Pero escúchame, pero te estaba dando ánimo. No, no, no. Y lo puteaste. No, lo contó mal, lo contó mal. A ver. Kilómetro 18. Yo ahora ya corrí más y qué sé yo. La primera vez que uno extiende las fronteras de lo que va a correr, no sabe mucho a qué se va a enfrentar. Y yo digo, qué sé yo, kilómetro 18 estaba rota, pero rota, rota. Un agotamiento total. Estaba muy cansado. Y sí. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué? Cambié el ritmo. Dije, ¿por qué no te vas a... ¿Entendés? Pero me salió, se lo dije muy en serio. O sea, se dijiste en serio. No, no. Y él se cagó de risa. Se cagó de risa. Claro. No, pero se lo dije verdad. Y sí. No, pero me dijo, nunca te vi enfurecida. Indignada. No, indignada. Dije, ¿cómo voy a hacer si cambia el ritmo? Andá, escúchame. Totalmente. ¿Qué encontraste en correr? ¿Por qué te gusta tanto? Bueno, es linda la pregunta. Ahora, pos pandemia, como empecé a correr mucho en pandemia, siempre al aire libre, como que dejé el gimnasio y hay algo de la afuera, viste, dejo el teléfono en el auto. Eso está lindo. No uso auriculares y es una hora y pico que no tengo ninguna conexión con ningún ruido que no sea el medio, lo que está pasando ahí. Lo que está pasando. Al lado tuyo. Sí. Mirá. A veces charlo un poco con mi profesor, corriendo con él, pero es como una situación de calle y nada. No llevo nunca celular. Jamás. Mirá. Sí. ¿Y te bancás a hora y pico sin escuchar música, nada? Nada. Ah. Nada. Es más, me molesta un poco la gente que corre con música porque... No, porque, viste, no ven, me doy cuenta que no estás en la calle, ¿entendés? Porque necesitas... El estímulo del sonido se lo pierden de vista. Es cierto. No, es cierto. Estás en la cabeza. Conozco la ciudad, ¿entendés? Voy a ver una... A veces cuando voy corriendo, ¿entendés? Conozco lugares en la ciudad que no conocería. La ciudad se ve de otra manera a pie. Claro. He corrido en el sur de la ciudad, he corrido en Puerto Madero, a medida que vas alargando las distancias, también la costanera. Cuando quiero ver cómo va una obra de la costanera, ponele, me voy a la costanera. Mirá. Sí. ¿Cuántas veces entrenas de los siete días, ponele? Tres. Ah, bastante. Sí. Tres veces, por supuesto, ahora corres. Sí. Qué bien. Un ejemplo, ¿eh? Estamos con María O'Donnell, estamos también hablando de su último libro, Born, inquieto, la negociación secreta entre el magnate y el montonero, publicado por Planeta, y seguimos con más de todo confirmado, todo cierto. Hasta mi próxima. María es una muy buena anfitriona. En una cena de fin de año de su programa de radio, incluso tuvo que limpiar el vómito de uno de los invitados que le dejó el baño a la miseria. No, pobrecita. No, no. No, o sea, nunca el hombre, no pasa nada. No, pero es una historia impresionante, porque es así. Es verdad, me gusta recibir vos. No, no, quiero dar... María tiene un don para ser anfitriona. O sea, te recibe de una manera que, claro, decís quiero venir siempre. Sí, sí, sí. Me gusta cocinar, entonces hago la fiesta y entonces era una persona que trabajaba en el programa, pero que no estaba en el día a día, porque su trabajo era remoto. Eso, eso me da mucha vergüenza. Creo que fue la segunda vez que me vio en su vida. No. ¿Entendés? Y entró en un estado, pero hubo que llamar a una ambulancia. Ah, no. No, no. Y después el sillón, el baño, ¿entendés? O sea, se llevó un mantel que después tuvo que reponer, ¿entendés? Ay, no el papel. No, no, no. No, no. No, tuvimos que decirle a la ambulancia que no había habido pacientes, ¿entendés? No, no, no. No, no, no. No sé lo que fue. Pobre, se descompuso muy mal. Me había visto dos veces en mi vida. No es que era... No, no, qué papelón, pobre. No, no, yo me muero. Me muero si me pasa... Sí, no, fue tremendo. ...algo semejante. ¿Sabes que yo la primera vez que tuve una borrachera? Digamos, tenía, no sé, 19 años. Yo no tomaba algo cuando era adolescente, empecé a tomar 18, 19 años. Y claro, me hizo... Tomé vodka y me hizo muy mal y mis amigos me llevaban a mi casa y cuando me llevaban a mi casa, como me sentía muy mal, muy mal, entonces la despierto a mi vieja y le digo, mamá, me siento mal. Y mi mamá no sabía qué pasaba y yo estaba como muy mal y mi mamá llama a la ambulancia. Y viene la ambulancia, sube, yo te tiraba así en el sillón, mi mamá medio desesperada, sube el médico de la ambulancia, viene así, se acerca, ni me toca y dice, señora, su hijo está borracho. Tiene alcohol. Por eso lo llama, claro. Imagínate, la vergüenza de mi mamá. No, no. No, terrible. Bueno, esas son las cosas que pasan. Sí, pobre. Y como le pasó a este invitado tuyo que trabajaba con vos. Pobre, la pasó peor el que yo. Mucho peor. Viste esas situaciones en las que... Mucho peor, no, yo no tenía toda esa información. Hay más de todo confirmado, todo cierto. Aunque es una periodista muy meticulosa, a veces se distrae al leer publicidades. Una vez hizo un chivo entero de sombreros, que en realidad era de media sombra. Flor Alcorta me carga mucho con esto y hubo un momento que empezó a escribirme chivos imposibles de leer a propósito. ¿Entendés? Sí, era muy gracioso. Muy lindo confundirte de la media sombra con sombreros. Vos convencías, ¿no? Le metías sombreros. Bueno, viste que cuando te aparece uno por primera vez, estás en 80 cosas. Estás en el vértigo, claro. Y ese programa va muy rápido, ¿entendés? Me llegó y... Sí, sí. No, vos a la mañana vas a las chapas mal. Va rápido, ¿viste? Muy, está buenísimo. Va rápido. No me gusta eso. Sí, sí, sí. Y entonces... Sí, sí. Es que es muy intenso, sí, está bueno. Entiendo por qué también te pasa eso. Lo hubo que hacer de vuelta, sí. Comercial se lo tomó a bien, por suerte. Claro. Porque fueron a buscar un auspiciante de sombreros también. Ya tenían de media sombra y fueron a buscar un auspiciante de sombreros. ¿Sabés qué? Un dato que me encanta de María es que vos naciste en el estado de Connecticut, ¿no? No, va en Connecticut. Solo para decir... Solo para decir siempre en Connecticut. Yo tengo que decir en la Universidad de Connecticut, sí. Claro, no, que mi viejo estaba haciendo un doctorado, contémosle de eso. Exactamente. Había dejado la abogacía y había decidido, después del mayor francés, que iba a ser sociólogo, entonces fuimos cuatro hijos a parar a Connecticut con una beca. O sea, ¿sabés qué es loco? Yo nací en el 70, pero era el momento post, digamos, la terminación de la segregación racial, pero estaba muy presente la tensión racial. Y mis hermanos que eran blancos, como íbamos, iban a una escuela pública, porque no tenían, digamos, imagínate una beca para una familia grande. Me imagino. Y vivían una situación de mucha, era como muy... Vivimos, yo no me acuerdo, porque obviamente nací ahí. Sí, sí, pero estaba áspero, mirá. Estaba recontra áspero. Y era justo ese momento, post mayo francés, bueno, Ken, el final de la segregación racial y todo, era como muy en los márgenes. Y él es una universidad muy prestigiosa, que está en una ciudad heavy. Mirá. Digamos, en un entorno... Más pesado. Sí, sí. Ok, mirá, hay más de todo, ¿cierto? Con María Donel. En su programa de radio de primera mañana, tiene un juego llamado ¿Qué soñó Miguelito? Que consiste en llamar a Miguel Ángel Pichetto para que cuente sus sueños. Una vez contó con lujos de detalles, un sueño erótico con Zulma Fayad. ¡Ah! ¡Falso! Totalmente. No, igual es gracioso. Tengo una... Viste que hay entrevistados con los que uno tiene un código. Sí, sí, sí. Que entra a ra, que funciona. Sí. Y él y yo pensamos bastante distinto, pero son graciosos los reportajes que me salen con él. Yo, mirá, te cuento. Hace poco, para hacerlo para políticos en el recreo a Pichetto, hace dos, tres semanas, que yo también pienso muy distinto en muchas cosas, pero lo respeto mucho como dirigente y me parece un tipo muy gracioso y muy entretenido para hablar, por más de que tiene todo ese ricto de esa forma. Y escuché una entrevista que vos le hiciste, que fue espectacular, porque él estaba indignado con voz. Indignado, pero tipo, no me rompo la bola, pero lo decía como tipo, ay María, usted es un almavé. Sí, eso. ¿Entendés? Y después le pregunté por un... Habían dicho que estaba con Canosa en ese momento y dijo, ya me retiré, no sé qué, y citó a Sabina, ¿entendés? Es un tipo muy culto, muy leído, muy... Y tiene un sentido del humor bastante particular. Y además no le gusta esa hora. Me dice, yo hasta ahora estoy de mal humor, María. Entonces me atiende y el chiste es que está de mal humor. Y se pone áspero rap, pero nunca es... es gracioso. Es lindo cuando uno puede discutir sin que se vuelva personal. Totalmente, totalmente. Pero eso, sí. Que no pasa tanto ahora. No, no. Pero está bueno eso. Lilita me dijo, estás vieja. Sí, Lilita. Claro, ella me conoció en la convención constituyente de Santa Fe en el 94. Entonces me dice, María. ¿Cómo te va a decir? Claro. Es espectacular. Sí, sí. Es espectacular. Es María Dona quien está con nosotros. Nosotros estamos en Mejor Entrevistada del Mundo. Estábamos también hablando antes del todo confirmado, todo cierto, de Born y Quieto, la negociación secreta entre el magnate y el montonero. María, ¿ya tenés en perspectiva tu próximo libro? Sí. Mirá. Pero porque me está pasando una cosa que es una cosa recurrente. Primero, cada vez que escribo un libro me juro que es el último. Sí. ¿No es muy cansador escribir un libro? Es muy cansador. O sea, para hacerlo bien. No, es muy cansador. Sí. A eso me refiero, ¿no? Sí, porque yo lo llamo grasculo. Claro, eso. Tenés que estar mucho tiempo dedicándole de verdad. Sí. Para hacerlo, para que esté bien, para que sea un libro. Sí, y además ahora me empecé a preocupar más por el estilo también, que es algo que yo, no es que me, viste que hay gente que tiene mucha facilidad para escribir bien de corriente, digamos. O sea, yo tengo que, necesito darle tiempo. Ok. Es algo que, no es algo que me siento y lo saco, este, velozmente. No, escribo, reescribo, lo busco. O sea, es algo, es un oficio como medio artesanal para mí. Entonces, mientras estoy juntando la información, no, pues paso un año, dos, tres, viste, mientras voy juntando la información, que es como una actividad paralela de una intensidad que no me interfiere con el laburo. Llega un momento en que escribir es un poco entrar en el momento, en el mundo del libro. Y entonces, como que la vida pasa a ser ese tiempo que ocurre mientras no estás. Y vos tenés como un mundo paralelo, viste, al que tienen todos los demás. Y por ahí, sobre todo, fin de semana, vos decís, no, la quinta es nuestro amigo, Cristian. Sí, Cristian Arcon. Claro, digo, si voy hasta allá, qué sé yo, voy a perder todo el día, no escribo en todo el día, ¿entendés? Y entonces pasa a, el otro día lo hablaba con Carlos Pañi también, me decía, no sé es que es un alivio, porque uno empieza, llega un punto de tenés que entregar o que lo querés sacar de encima y tenés que realmente empezar a decir no, 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 entonces yo en un momento digo, bueno, no me tengo que distraer, tengo que, y tener la disponibilidad de, incluso tener cinco, seis, un bloque largo, porque no es algo que uno tampoco te sirve un ratito. Claro. Pero, sobre todo los últimos meses, te diría, el proceso es llevadero hasta los últimos meses que... Tienes que meterle con todo para cerrarlo y cerrarlo bien. Y ahí me duermo pensando en eso, me despierto pensando en eso, borro y resuelvo una escena, ahí ya mi cabeza empieza a tener como... Ese mundo. Ese mundo, sí. Sí, sí. Arrancaste con cinco esta entrevista, ¿con cuánto terminás? ¿La foto ahora, eh? ¿Eh? ¿La foto de ahora? No, no, estoy en nueve, me voy a recordar cosas re lindas. Vamos, espectacular. Sí. Me encanta. Sí. Bueno, recuerden... No, ha sido muy amoroso en la reconexión de la información. Claro, sí. No, pero... ¡Se valorar! ¡Se valorar! ¡Se valorar! ¡Se valorar! ¡Se valorar! ¡Se valorar! Yo sé que esto... Además de que es un boomerang. Es un boomerang. Claro, totalmente. Recuerden, el libro que acaba de presentar María, más que recomendable, es Born y Quieto, la negociación secreta ante el magnate y el montonero. Y bueno, María, ha sido un placer que haya estado acá. Me encanta haber estado en esta sección. Gracias, Diego. Gracias, María.